Además, le comento que el gobierno oficializó la campaña para prevenir quemaduras por pólvora para esta temporada navideña y de fin de año, dando prioridad a la protección de la niñez salvadoreña. Con una inversión de 122 mil, el Fondo Solidario para la Salud y la Comisión Intersectorial lanzaron la campaña de prevención 2017 bajo el lema Cero Pólvoras, la celebración perfecta de fin de año. Precisamente el objetivo de la campaña lleva a esa finalidad de sensibilizar a las madres, a los padres cuidadores sobre los daños físicos y psicológicos que puede causar la manipulación por pólvora. También incentivar a los salvadoreños y salvadoreñas a celebrar las festividades, pero que no utilicen ningún tipo de pirotecnia. No los dejen solos, no permitan que nuestros niños y niñas quemen pólvora. Es como darles una pistola a un niño o a una niña. ¿Cuándo han sido entrenados un niño o una niña para quemar una pólvora, para quemar un mortero, un silbador? Y todavía nos damos el lujo de comprarles pólvora que está prohibida en nuestro país. Entre el 1 de noviembre del 2016 al 6 de enero del 2017, el Ministerio de Salud registró 190 personas lesionadas por manipulación de pólvora, pese que al comparar la cifra con el mismo periodo del año anterior hubo un incremento del 9%, no se reportó ninguna persona fallecida. Según las autoridades de salud, del 1 al 30 de noviembre de este año se han atendido a 17 personas por lesiones vinculadas a la pólvora. Dos de ellas fallecieron. De estos 12 han sido del sexo masculino. Ha sido uno de 5 a 9 años, 8 de 10 a 19 años, 5 de 20 a 59 años. Estos han sido en los municipios de Ciudad Delgado, Victoria y San Rafael Cedros, que son de las zonas donde se fabrican precisamente productos pirotécnicos. Y los fallecidos son dos, uno en el Rosales y otro en el Hospital San Rafael. El niño fue un niño de 7 años, del sexo masculino, que murió por lesiones en la cabeza y la cara por estallido de un petardo. Era del Puerto de la Libertad. Y el otro es un adulto de 47 años que estaba alcoholizado, encendió un mortero y no soltó el mortero, se quedó con él ahí hasta que estalló. Es importante mencionar que en el artículo 39 de la Ley Especial para la Regulación y Control de las Actividades Relativas a la Pirotecnia, se prohíbe el involucramiento de la niñez y adolescencia en la elaboración o manipulación de la pólvora. Incumplir esta normativa es sancionado con una multa de 5 hasta 10 salarios mínimos.